Amor Amor, te quiero junto a mí Y solo junto a mí Tú y yo seremos muy felices Seremos muy felices Hoy seré sincero Hay algo que decirte Eres el lucero que yo siempre quise Porque yo te quiero y debo decir algo Creo, niña mía, me estoy enamorando Oye, dime cómo haces para enamorarme Si con tu mirada es normal que eso pase Si puedo verte despeinada en la madrugada Y con maquillaje en la mañana y no cambia nada Porque eres tan hermosa que las mariposas Se acomplejan cuando vuelan por tu sombra musa Sé que puedo mantener la flama viva Y con simpatía dibujarte una sonrisa Y quizás escribirte como Mozart Componerte melodías sobre rosas de tus labios Recordando aquellos días Donde me besabas como me besas ahora Porque el tiempo pasa y este amor crece por hora Continúa como el infinito y tu belleza Y si hablamos de tu cuerpo Oh Dios que grandeza Y no dudes sabes que te quiero demasiado Eres tú la chica que me tiene enamorado Hoy seré sincero y hay algo que decirte Eres el lucero que yo siempre quise Porque yo te quiero y debo decir algo Creo niña mía me estoy enamorando Estoy enamorado de la chica más bonita Sé que quiero estar contigo Eres la elegida Me gusta tu sonrisa y la forma en que me miras No cambiaría por nada cuando canto y suspiras Sé que eres la correcta por tus sentimientos Porque contigo estoy seguro Y no tengo miedo De que me lastimes y me dañes Como otras veces Porque eres simplemente especial y diferente La mujer perfecta para mi te lo aseguro Que te voy a amar por siempre eso te lo juro Y si soy sincero la verdad te amo tanto Porque un amor así estaba esperando Tan bonito como el nuestro no me quedan dudas De que seremos muy felices y hoy bajo la luna Quiero prometerte que contigo estaré Y pase lo que pase siempre te amaré Hoy seré sincero y hay algo que decirte Eres el lucero que yo siempre quise Porque yo te quiero y debo decir algo Creo niña mía me estoy enamorando Oh no ¡Chau! Oh no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!